Si tienes pantalones, vente y vamos a darnos un par de malditos, tú y yo como los hombres. Yo nunca lo he mandado a p***ar, ni nunca con ningún familiar de él he hablado mal de él. Una nueva polémica está rodeando la vida del reconocido actor Andrés García, pues recordemos que en los últimos meses este reconocido actor ha sido tendencia luego de padecer una aparatosa caída que generó que tomaran algunas puntadas en su cabeza. Y justamente a raíz de esto, él estuvo confesando que padece algunas difíciles enfermedades que han hecho que su estado de salud se vea bastante comprometido. Pero ahora este reconocido histrión nuevamente ha sido noticia precisamente por sacar a relucir este particular temperamento que siempre lo ha caracterizado. Y es que recientemente, a través de una entrevista, Andrés García estuvo arremetiendo en contra del diamante negro, asegurando que se estuvo aprovechando de él durante mucho tiempo. ¿Te lo puedo decir? Compártalo, señor. Lo bueno, tu corazón no es una m***a. Recordemos que durante muchos años, tanto el reconocido histrión de origen dominicano nacionalizado mexicano como el conocido diamante negro mantenían una íntima y estrecha relación, como si fuesen padre e hijo. Sin embargo, esta relación se vio notablemente afectada y ahora viven una serie de dines y diretes que los han mantenido separados. Vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de b***os tú y yo. Incluso Andrés García, bastante disgustado, se encargó de asegurar que Roberto Palazuelos se estaba aprovechando de su fama para crearse un nombre. Tengo 100 películas, tú no tienes ninguna, c***o entonces, ¿qué c***o eres tú? Y aparentemente el nuevo disgusto de Andrés García con Roberto Palazuelos se debe entonces a que supuestamente el reconocido diamante negro se había encargado de amedrentar a uno de sus familiares, razón que entonces Andrés García no piensa dejar pasar. De hecho, recordemos que fue el pasado mes de mayo cuando Roberto Palazuelos estuvo confirmando que en efecto su relación con Andrés García se encontraba algo deteriorada. Todo esto incluso después de que Andrés García estuvo señalando a Roberto Palazuelos como uno de sus herederos mayoritarios. Y aunque justamente en ese momento Roberto Palazuelos no dijo que se acabó la amistad, sí estuvo entonces confirmando que en efecto se encontraban distanciados. Lo de Roberto Palazuelos no está para nada bien. La polémica entre estos actores comenzó en el año 2021 cuando justamente ambos se encargaron de hacer ciertas declaraciones relacionadas precisamente con el testamento de Andrés García. Y a pesar de que con el paso del tiempo en algunas oportunidades ellos han vuelto a hablar, lo cierto del caso es que lejos de limarse las asperezas, todo indica que la relación entre ellos no se ha vuelto a arreglar. Sin embargo, tras las declaraciones de Andrés García, Roberto Palazuelos ha estado entonces demostrando que hombre prevenido vale por dos. Razón por la cual entonces, luego de haber sido retado a este duelo, se ha visto la necesidad de rodearse de guaruras para evitar que de alguna forma pueda llegar a ser sorprendido precisamente por el recordado galán. Y que precisamente debido al temperamento de Andrés García, este ya consiguió la forma de solucionar la situación con Roberto Palazuelos al mejor estilo del lejano oeste a ver quién resulta vencedor. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.